Mi pueblo es bonito y romántico, amable y sencillo, mi pueblo querido. Mi pueblo es como un monumento que llevo aquí dentro de mi alma. Soy de Santiago, orgullo que tengo, latiendo, latiendo, venido de sol. ¡Ven a Santiago! ¡Santiago es un palo! Un palo, pero un palo sobre los cuatrocientos pies. Te enseñaron a bailar y a ayudar en la casa. Te enseñaron a contar para ir al colmado. Te enseñaron a cocinar, a coser, a planchar. Pero no te enseñaron a respetarte ni a exigir respeto. ¿Pasará lo mismo con tus hijas? Empieza por ejercer el derecho a vivir protegiéndote del SIDA. Pide a tu compañero que no abuse. El SIDA es el enemigo común fuera y dentro de la casa. Pídele que lo comprenda. Pídeselo en defensa propia. Disfruta de una comunicación saludable y refrescante con Comunicar. En más establecimientos cerca de ti. Comunicar de Codetel. Comunicación sin límites para servirle. Lástima. Él no puede venir. No tiene cómo avisar. Necesita un piper de Codetel. No tiene cómo avisar. 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 No tiene cómo avisar.